Voy a cantarla en mi cuna La dejo un pozo a Bambay, radiante como la luna Que alumbra mi paraguay, cuando recuerdo mi infancia Adiós mi esposa de ayer, adiós que en la distancia Y me pides trocarte a ver, si tu hijo soy, lo que no voy A cantarte voy, y te amo por ti, igual bailiño A la receta yo te adoro, mi belleza Cuando me alejé, entonces hablamos Mi madre dejé, su vida fue llena de prisión Voy a recordar, quiero regresar, aquí en la nación La risa del Paraná, besándolo a clave, a la Virgen de Itatua Adoraba a mi piel, y santa lloró tu ser Y deja la nación, el día que en ti yo voy, no tendrá paz Mi corazón, si tu hijo soy, lo que no voy a cantarte voy Y deja la nación, el día que en ti yo voy, no tendrá paz A la receta yo te adoro, aquí en mi bella ciudad Cuando me alejé, en pos de amor, mi madre dejé, su vida no me quiera la prisión Voy a recordar, quiero regresar A ti en cal nación Voy a recordar, quiero regresar A ti en cal nación, el día que en ti yo voy, no tendrá paz Voy a recordar, quiero regresar